Hola amigas, amigos, clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile, les damos la bienvenida a nuestro primer video de Weekly Outlook en lo que es el año 2024, donde como es tradición partiremos revisando el desempeño de las principales clases de activos durante la semana previa a nivel global. En ese contexto, luego de un rally de fin de año bastante pronunciado y positivo para las acciones tanto en el mundo desarrollado como emergente, como también para la renta fija a nivel internacional y local, vemos una toma de utilidad en las acciones de forma bastante generalizada, también un rebote en las tasas de interés que llevan a un rendimiento negativo tanto en las acciones como en la renta fija. Los commodities en grandes movimientos, al menos los principales índices, y el dólar se aprecia contra sus pares desarrollados, las monedas emergentes se deprecian contra el dólar y en ese contexto los activos locales no se desalinean, se mueven en la misma tendencia, el IPSA cae 2,4% en la semana, la renta fija chilena también muestra una pérdida de valor de 0,5% en la semana y finalmente el peso chileno se convierte en una de las monedas con peor desempeño a nivel global con una caída de 1,25%, mejor dicho una depreciación porque fue un aumento en el nivel. Con esto, bueno, si hacemos una revisión del desempeño, todo lo que fue el 2023 más la semana que llevamos el 2024, el rendimiento de las acciones sigue siendo bastante positivo, 20,27% en el caso del índice global al cierre del día viernes, la renta fija internacional 4,25%, los commodities con una caída de 14%, explicado principalmente por el precio del petróleo y el dólar que a nivel global, en este caso contra monedas desarrolladas, muestra una depreciación. En el detalle de las acciones vemos que el mundo desarrollado cae 1,52%, donde solamente el Reino Unido muestra algo más de movimiento defensivo cayendo solo 0,4%, las acciones más cíclicas de mayor beta y ligadas al sector tecnológico son las que más caen en la semana, mientras que el índice en Estados Unidos muestra un retroceso de 1,5%. En el caso de Hong Kong y mercado desarrollado asiático, vemos que se profundiza la caída que vimos durante el año 2023, 2,7% cae el índice y a nivel emergente la situación es similar, cae una caída de 2,09%, liderado principalmente por Asia Emergente, donde China tiene una ponderación bastante más importante. En el caso de la renta fija global, vemos que los movimientos son bastante homogéneos, una caída del índice, en este caso el global de bonos, de 1,38%, todo esto medido en dólares, a la vez que los mercados emergentes en Latinoamérica, esta una composición de high yield con investment grade, muestran un retroceso de 1,68%. A nivel de monedas, el dólar se aprecia contra sus pares desarrollados, también contra sus pares emergentes. La principal caída se da en el yen, donde se revenan las minutas de la última decisión de política monetaria y no hay intenciones de apurar o hacer un cambio significativo en el control de tasa de interés, esto es mantener la tasa de 10 años en un nivel bastante acotado, lo cual en términos del carry, esto es el diferencial de tasa versus las monedas desarrolladas le juega en contra y ha explicado una buena parte de esta depreciación del yen que se ha dado prácticamente en los últimos años. A nivel de mercados emergentes, ya lo vemos destacado, el peso chileno con el peor rendimiento, una depreciación de 1,25%, mientras que el peso mexicano y la moneda en India son las que sacan la cara y muestran una apreciación en la semana. En términos de los commodities, vemos un rebote en el precio del petróleo, el cual en la cotización del día lunes se pierde, día lunes me refiero hoy, se pierde prácticamente todo, hay tensiones en Medio Oriente, que hay riesgos que esto se siga expandiendo, lo más destacado durante la semana previa fue eventuales ataques de algunos barcos a portacontenedores que están circulando por el Mar Rojo, en el Canal de Suez, y estos desvíos de tráfico eventualmente podrían encarecer el ítem de flete y cadena logística a nivel global, de alguna forma también poniendo algo de presión en el precio del petróleo. El resto de los commodities, todo prácticamente a la baja, con la excepción del hierro que tuvo un muy buen desempeño el año 2023 y parte el año también en positivo con un incremento de 2,72%. El gas natural muestra esta volatilidad bastante exagerada que es típica de lo que hemos visto en los últimos dos años. En términos de las noticias destacadas, partiendo con Estados Unidos y el mercado laboral, vemos durante la semana previa un mercado que retoma el ritmo de creación de empleo bastante importante y elevado para el nivel de desempleo que hoy por hoy tiene la economía en Estados Unidos. Acá aparece en negro, inserto ahí en el gráfico, en la parte superior izquierda, el detalle de todos los datos de empleo que se reportaron durante la semana previa, lo que se esperaba y lo que fue finalmente el dato. Y partamos con lo que se publica a principios de la semana, que son las plazas de empleos disponibles, o JOLTS, como es su sigla en inglés. Entonces, este gráfico nos muestra en la línea azul cómo conversa la cantidad de vacantes disponibles en relación a la cantidad de gente que está cobrando un seguro de desempleo. ¿Cuál es la lectura? Que esto en un nivel elevado y con pendiente positiva, se entiende que las empresas están generando un ritmo de creación de empleo más fuerte o más dinámica de la cantidad de gente que está buscando empleo. Obviamente, estas plazas de trabajo no tienen por qué conversar con las habilidades o la experiencia que tiene la gente que está desempleada, pero de alguna forma, como nos muestra este empalme con la línea celeste, que es los índices de crecimiento de salarios elaborado por la FED de Atlanta, en general al alza, o sea, cuando tenemos un mercado laboral más estrecho, conversa con presiones salariales al alza. Y al revés también, cuando hay una moderación en esta creación de empleo o al menos vacantes disponibles en relación a la gente que está desempleada, también vemos una moderación en las presiones salariales que se publican a través del índice de la FED de Atlanta. En el caso de la publicación de la última semana, que corresponde al mes de noviembre, vemos que esta presión o este nivel de desbalance se sigue moderando en el margen y esto augura que en las próximas entregas, los próximos meses, las indicaciones de presiones salariales también se van a ir moderando, lo cual es una nota positiva porque un mercado laboral bastante estrecho con esta combinación de menores presiones salariales eventualmente le ayuda al trabajo de la Reserva Federal. Adicionalmente, vimos la publicación de creación de empleo privado. El primer dato es el que entrega la agencia ADP, donde para el mes de diciembre se publican 164.000 puestos nuevos de trabajo. Esto es por debajo de lo que es el promedio histórico, pero mostrando una aceleración en relación al mes de septiembre, octubre, noviembre, lo cual también conversa con el dato oficial que publica el Buró del Trabajo en Estados Unidos, la agencia federal, donde también se ve una aceleración en el mes de diciembre, se ve una corrección a la baja, sí, en lo que se había publicado preliminarmente en el mes de octubre y noviembre, pero como podemos ver acá en el gráfico, esta tendencia está en torno a un nivel de recuperación bastante más bajo de lo que fue post-COVID 2021-2022, pero de alguna forma acercándose a un nivel que de alguna forma mantendría la tasa de desempleo en un nivel bastante acotado, considerando la cantidad de gente que está trabajando hoy por hoy en Estados Unidos. Por último, el dato que de alguna forma pone una nota de duda o de incertidumbre en relación al ritmo de creación de empleo para los próximos meses es el que se descompone o se puede derivar de la encuesta ISM de servicios. Recordemos que en Estados Unidos el sector de servicios es el que tiene mayor peso en la economía y en esta encuesta que de alguna forma trata de anticiparse los próximos tres a seis meses cómo va a estar el ritmo de creación de empleo en el gráfico de la izquierda, muestra una caída bastante significativa a niveles que no habíamos visto desde la crisis del COVID o la crisis financiera subprime. Sin embargo, cuando uno trata de ver la relación cercana entre esta encuesta en el ítem empleo versus la creación oficial de empleo, no hay una relación bastante elevada, así que puede haber algo de ruido en la respuesta del mes de diciembre, porque al lado vemos en el gráfico de la derecha que el índice completo del ISM de servicios sigue estando en terreno expansivo. La segunda noticia de la semana, de hecho hoy publicada en Chile, el IPC, el dato de inflación del mes de diciembre, muestra una sorpresa en este caso a la baja, se esperaba un 0,1 negativo, fue finalmente menos 0,7. De esta forma se compensa el dato sorpresivo que fue en el mes anterior y cuando vemos la evolución interanual, esto es 12 meses móvil, como es el gráfico de la izquierda, esto muestra 3,9% en el interanual, terminando en diciembre, y la inflación core 4,1%. Si vemos la inflación headline, el 3,9, ya está dentro del rango meta del Banco Central, que es 3% más menos 1, y cuando vemos en la derecha la contribución por divisiones, prácticamente todas están restando inflación, con la excepción de educación, que típicamente tiene el movimiento en el mes de marzo, y restaurantes y hoteles que tienen un incremento de 0,8% en el mes. Así que esto es una buena noticia para la economía, considerando que las partidas que puedan darnos luces de una eventual desaceleración más pronunciada en la actividad económica hacia adelante no están mostrando esta alerta y permiten al Banco Central mantener el ritmo de recorte de tasa en 75 puntos base e incluso evaluar potencialmente un recorte de un 1% para la siguiente reunión de política monetaria. Para terminar, en la parte de mercados tendremos esta semana, acá está malo el subtítulo, vamos a subir el reporte con la corrección, pero tenemos los resultados de los bancos al cierre de la semana, tenemos Banco of America, Banco of New York Mellon, Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo entre los principales, y bueno, vemos a la izquierda que uno de los peores sectores o industrias en el año 2023 fue los bancos regionales, recordemos que los bancos más consolidados o bancos de mayor tamaño recibieron un flujo importante de depósito que salió de este tipo de bancos, los bancos regionales. Así que es importante tener una lectura del cierre del año, cómo está el balance de estas instituciones y obviamente dado que los valuations, las valoraciones están castigadas, ver si hay un potencial importante de rentabilidad, considerando también el recorte de tasas de política monetaria que debería implementar la FED durante el año. Eso es para los bancos, tenemos que a nivel agregado se espera un crecimiento en las utilidades del cuarto trimestre de 2%, de 3% mejor dicho, para el agregado de las empresas que reportan en relación al mismo trimestre del año anterior y típicamente el retorno de la bolsa americana tiende a ser positivo en las cuatro primeras semanas del reporte de ganancias que de acuerdo al estudio de Deutsche Bank sería el kick off o el inicio con el reporte de JP Morgan en esta oportunidad. Así que típicamente hemos visto un buen desempeño de las acciones americanas. Consideramos que el año partió en negativo, así que eventualmente podría ser un catalizador para un rebote en el mercado accionario. en relación a los datos económicos que se publican en la semana, acá está la corrección también que aparecía ahí erróneo el dato de inflación, menos 0,5 fue efectivo el mes de diciembre, 0,7 había sido el mes previo positivo y se esperaba 0,1% de las diferentes encuestas incluyendo la que se publica en Bloomberg. Tendremos para el resto de la semana lo más relevante es el dato de inflación en Estados Unidos que el mercado espera que se publique para el mes de diciembre una inflación de 0,2% y con esto terminaría el año en 3,2% para la principal economía a nivel global. Eso es lo principal en lo que es esta semana, como siempre dejamos la invitación para revisar nuestros reportes, informes y conectarse a nuestra actividad y webinars online. Muchas gracias.